Comandante Freddy Bernal, el día de hoy usted fue tendencia mundial, internacional, con el tema de que el canciller Holmes Trujillo lo denunció a usted, de que esa bisagra, ese enlace entre algunos sectores de la guerrilla colombiana con el gobierno venezolano. Usted ha venido denunciando el tema de los falsos positivos desde Colombia. ¿Qué respuesta tiene a esto? Primero estamos aquí en el estado Táchira. Podemos ver aquí una mesa táctica. Explicando la milicia, el método táctico de resistencia revolucionaria, que es un mandato del presidente de la república, porque en esta república nuestra constitución señala que la defensa nacional es corresponsabilidad de la fuerza hermana nacional bolivariana y también de los ciudadanos de a pie. Aquí se encuentran diputados y diputadas del consejo legislativo del estado Táchira y hemos tenido hoy un hermoso ejercicio de organización del poder popular, de demostración del método táctico revolucionario. En sí, estamos activados en la frontera porque, como tú lo acabas de señalar, nosotros hemos venido denunciando desde hace ya algún tiempo la acción criminal del gobierno de Iván Duque en permanente asedio a la república bolivariana de Venezuela. No es un secreto para nadie, yo quiero recordarle al mundo que en el mes de febrero el señor Piñaira, el señor Iván Duque, el señor Almagro y Juan Guaidó se instalaron del otro lado de la frontera, en Norte de Santander, efectivamente para dirigir una acción de invasión y destruir la paz de la república. Gracias a la unidad cívico-militar, hoy tenemos paz en Venezuela. Ahora, el presidente Nicolás Maduro ha venido denunciando la aviesa intención de Colombia de un falso positivo ordenado por el gobierno de Estados Unidos porque hay que señalar que ahora Estados Unidos no pelea las guerras directamente, él paga para que le hagan la guerra. Es lo que se llama la tercerización de la guerra. Y la tercerización de la guerra tiene tres vertientes. Los ejércitos mercenarios, las empresas mercenarias y los ejércitos de Estado pero serviles al imperio norteamericano. En el último mes en Venezuela hemos detenido 62 paramilitares colombianos, todos con uniformes del ejército colombiano, indumentaria, morrales, explosivos, fusiles y están a la orden de los tribunales competentes. En el último mes, solo en esta frontera entre Colombia y Venezuela hemos incautado tres toneladas de diversas drogas que vienen desde Colombia tratando de vulnerar la paz. Y tenemos una guerra declarada contra el crimen organizado amparado por el gobierno de Iván Duque. En esta dinámica de acontecimientos la revista Semana de Colombia que es una revista de la burguesía colombiana porque esa revista la inauguraron en 1946 antes de la muerte de Gaitán publica la foto del presidente Nicolás Maduro con un miembro de la FARC y un miembro de la ELN y dicen allí que hay una componenda de Venezuela hacia Colombia con los grupos armados porque ¿qué quieren decirle al mundo? Que Venezuela alberga grupos armados que están en guerra contra Colombia. Es el falso positivo que vienen trabajando porque ¿qué quieren hacer ellos? tenían listo una acción en la frontera para incursionar donde supuestos grupos armados estaban aquí y generar un conflicto para luego pedir una intervención multinacional. Eso es lo que se está jugando en Venezuela. Lo hemos denunciado. Lo hemos denunciado ante el cuerpo diplomático por parte de nuestra cancillería. Lo hemos denunciado en Naciones Unidas. Lo ha denunciado nuestro presidente Nicolás Maduro. Hoy nos encontramos en esta periodización de la guerra que el canciller del narcoestado colombiano Olmés Trujillo enviado por el narcopresidente Iván Duque y quiero clarificar ¿por qué digo narcopresidente? ¿y por qué digo narcoestado? Bueno, porque según la agencia de droga de los Estados Unidos ese país aumentó la producción de hojas de coca de 170.000 a 240.000 toneladas y según la misma agencia de los Estados Unidos produce a Colombia hoy 921.000 toneladas métricas de coca. Pero el presidente de Estados Unidos dijo que en el gobierno de Iván Duque había aumentado la producción de cocaína. No lo estoy diciendo yo. Por eso yo puedo decir que es un narcoestado donde no existe una lucha frontal contra la droga cosa que así hacemos aquí en forma permanente. En ese orden de ideas hoy el señor canciller de este estado de la Unión Norteamericana porque es un estado no, de la Unión Norteamericana me señala a mí con lazos con grupos irregulares. Bueno, el problema de Colombia es el problema de Colombia la guerra en Colombia no la inició el comandante Hugo Chávez ni el presidente Nicolás Maduro son 60 años matándose entre ellos son 60 años de asesinato permanente nosotros aplaudimos que las FARC se hayan sentado a negociar la paz pero lamentamos tristemente que el gobierno de Iván Duque haya roto los acuerdos de paz y según vimos en la televisión en un grupo de ellos se fue a las armas lo lamentamos por la paz de Colombia lo lamentamos por la paz de la región pero es un conflicto netamente de Colombia donde nosotros somos los golpeados permanentemente por los paramilitares a lo largo de la frontera y por la violencia que se extrapola desde Colombia hasta Venezuela ah que nosotros tenemos alianzas con Colombia si la tenemos con el pueblo aquí tenemos 5 millones de hombres y mujeres que le hemos dado salud educación seguridad la mano amiga y solidaria no nos arrepentimos de tener una alianza con el pueblo de Colombia no nos arrepentimos no va a ser la burguesía dirigida por Iván Duque servirle a Estados Unidos quien va a romper el cariño que le tenemos al pueblo de Colombia esa es la única alianza que nosotros tenemos entre el pueblo de Venezuela y el pueblo de Colombia y sencillamente le decimos al señor Juan Luis Trujillo déjese triste papel pase con un poquito de dignidad a la historia y no como un servil arrastrado a los pies de un imperio nosotros aquí seguimos trabajando por defender la paz la soberanía en perfecta unidad cívico-militar y sencillamente que digan lo que digan los colombianos nosotros sabemos lo que estamos haciendo defender la dignidad los principios bolivarianos y socialistas y el legado de nuestros comandantes leales al presidente Nicolás Maduro ya para finalizar esta breve entrevista hemos visto los ataques que se han realizado a diversos políticos nacionales tanto el presidente Nicolás Maduro el presidente de la asamblea nacional constituyente de Estado Cabello el vicepresidente de la área económica Tarek ahora usted ¿qué cree que irá a pasar más adelante con estos arremetidas comunicacionales que después se vuelven como usted lo ha venido diciendo se vuelven en hechos materiales cuando empiezan a sancionar a Estados Unidos y los va metiendo en listas y más listas ¿qué cree usted que va a pasar más adelante con estas declaraciones que hizo el presidente un ataque sistemático contra el liderazgo de la revolución bolivariana y contra la fuerza hermana nacional bolivariana ahí Olven Trujillo nombraba al jefe de la red y de la SODI de nuestra fuerza hermana nacional bolivariana ¿por qué? porque están cuidando la frontera es su obligación porque están desplegados en la presto operacional es su obligación es el mandato de la constitución ¿qué quieren ustedes? una fuerza hermana nacional sumisa arrastrada servil que traicione el legado de Bolívar nuestra fuerza hermana nacional bolivariana no lo va a hacer y nosotros en verdad no nos perturba lo que diga Estados Unidos no nos perturba lo que diga ninguna agencia al servicio de los Estados Unidos nosotros nos preocupa lo que diga el pueblo eso sí nos preocupa lo que diga la fuerza armada eso sí nos preocupa lo que diga nuestros hombres nuestras mujeres nuestros niños nosotros seguiremos luchando por la paz este país no se arrodilla ante nadie este país no es guerrerista pero estamos dispuestos a defendernos en las condiciones que sea si somos agredidos por cualquier potencia o cualquier país Dios nos proteja de una locura y siempre enamoraremos la bandera de la paz ¿qué le decimos en este momento al pueblo de Táchira y al pueblo de Venezuela? primero quisiera decir al pueblo de Colombia no caigan en ese juego macabro de su burguesía el pueblo de Colombia es un pueblo honesto tranquilo trabajador campesino productor ese es un juego de la burguesía que siempre los ha tenido sometidos al pueblo de Venezuela sigamos adelante sigamos adelante produciendo sigamos adelante organizando sigamos adelante con conciencia no dejemos perturbar la paz no permitamos que la intriga la mentira la mala intención y el odio dañe la paz de los venezolanos nosotros somos el pueblo de Bolívar pero también somos el pueblo de Cristo 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 está con nosotros Dios Todopoderoso nos tiene cubiertos con su manto y con él y con Bolívar seguimos adelante aplausos